La verdad que ha sido un trabajo duro, pero las cosas duras y difíciles en la vida son las que después te dan grandes satisfacciones y pues en este camino han pasado cosas, situaciones muy importantes, que lo dejan a uno marcado y bueno, la emoción no se puede esconder, creo que es mejor dejarla que salga, pero yo creo que es más de felicidad de poder ver hecho realidad este sueño que junto a mi esposa y mi familia tuvimos hace más o menos 4 o 5 años y brindarle todo a esta región, trabajo, diversión, entretenimiento, tantas cosas bonitas y porque se lo merece esta región y porque quiero que sea también como un regalo de parte de todos nosotros, nuestros socios, compañeros, por todo lo que hicimos en el fútbol, dejar algo plasmado acá porque le creemos al país, le creemos a nuestra gente y tenemos que hacer fuerza por un mejor país. No, creo que ojalá toda la gente del oriente lo pueda aprovechar, esta iniciativa tan importante de Iván Ramiro y la cual pudimos apoyar y que ojalá sea el comienzo de que se puedan hacer algunos más en Colombia porque creo que esto genera trabajo, genera sociedad, genera mejoras, genera todo tipo de cosas que en este caso le van a servir a toda la gente del oriente. Quiero agradecerles porque en Colombia además de la violencia hemos sufrido mucho la informalidad, de tal suerte que cuando hay empresarios que se atreven a invertir, a generar riqueza, a generar empleo en Río Negro, en la región, es algo muy muy importante y nosotros tenemos que agradecerlo, acogerlo, ponernos a la altura de estos desafíos tan importantes que ellos nos ponen sobre la mesa. Gracias. 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 Gracias.